Te juro que yo no he sido, no sé nada de este lío Dices que lo han encontrado, sin los ojos maniatados Te juro que no lo he visto, yo nunca he visto a este tío Y dices que hay un testigo y que me ha reconocido Y dices que hay un testigo y que me ha reconocido Y aún recuerdo al machito lloriqueándome Y aún recuerdo al machito, cante que no se derrumbó Y aún recuerdo al machito lloriqueándome Y aún recuerdo al machito, llora sin su perdón Llora sin su perdón, llora sin su perdón Te juro que yo no he sido, no sé nada de este lío Dices que lo han encontrado, sin los ojos maniatados Te juro que yo no he sido, yo nunca he visto a este tío Y dices que hay un testigo y que me ha reconocido Y dices que hay un testigo y que me ha reconocido Y aún recuerdo al machito lloriqueándome Y aún recuerdo al machito, cante que no se derrumbó Y aún recuerdo al machito, lloriqueándome Y aún recuerdo al machito, ya no sabía el cara al sol No sabía el cara al sol, no sabía el cara al sol Y aún recuerdo machito lloriqueándome Y aún recuerdo machito cantante que no se me juntó Y aún recuerdo machito lloriqueándome Y aún recuerdo machito llora sin su perdón Llora sin su perdón, llora sin su perdón Y sin ojo se quedó por cabrón Y aún recuerdo machito llora sin su perdón